Este programa llega a ustedes gracias a Benvox, seguro, fácil, rápido y económico. Y a Conexión BE, el directorio comercial que conecta a la comunidad benisolana en el mundo. Aquí mi amor, terminando un artículo, cuéntame. ¿Te vas? ¿Cuándo? Ay, no me digas que te mudas. No chica, no tienes ningún problema. Yo te digo, tienes que llamar a mis amigos de Benvox PTY. Ellos te van a solucionar todo, ellos van a la casa, te miden, te hacen un presupuesto, después te embalan. Todo, todo, te lo mudan. Claro, hasta con los papeles. Ya te doy el teléfono, seguro. Ay, pero te me vas. Bueno, suerte, éxito. Ya sabes, Benvox PTY, fácil, rápido y confiable. Si eres emprendedor, si tienes un negocio, únete a Conexión BE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Allí puedes ofrecer o encontrar productos y servicios, como también conectarte con sus miembros para establecer relaciones comerciales. Entra a su página web www.conexionbe.com y conéctate con otros venezolanos en el mundo. Esta red te ayudará a potenciar tu negocio. No importa lo grande o lo pequeño que seas, entra a Conexión BE y crece con ellos. Hola, soy Gisela Matamoros, comunicadora social y community manager, específicamente en el área política. He tenido oportunidad a lo largo de estos años de asesorar y manejar cuentas de presidentes, expresidentes, vicepresidentes, senadores, candidatos y todo lo que tenga que ver con política en varios países, como Colombia, Venezuela, España y México. Con ellos he aprendido por ensayo y error y cada vez es más fácil identificar los errores antes de cometerlos o corregirlos rápidamente cuando ya la falla está activa. Este curso va dirigido a los community managers que necesitan reforzar su comunicación política en redes sociales. Les voy a presentar los 10 puntos que desde mi experiencia considero los más importantes. Y también vamos a hablar sobre las 3 barreras de aprendizaje que te impiden avanzar. Los invito a que sigan mi curso. Estamos de nuevo con Daniel Lara Faría en nuestras conversaciones de los jueves. Dani, un gran abrazo. Hola, Nitu. Gracias por tenerme de nuevo en tu canal. Tú sabes que el tema de la camisa que estaba hablando fuera de cámara, es que ya comenzó la post-temporada de las grandes ligas y los bravos de Atlanta están en la post-temporada gracias a su buen desempeño. Pero yo, la gran duda está en, o mejor dicho, el planteamiento ahora con respecto al béisbol está en cómo es hasta difícil en la actual Venezuela seguir el béisbol y el deporte sin sentir que uno se está ensuciando las manos. Cuando tú ves que en Venezuela, por primera vez en muchísimos años, hay otra liga de béisbol distinta a la tradicional, que evidentemente es una captadora o una lavadora. Pero cómo ves que los propietarios de los equipos de béisbol, de los equipos de fútbol, de los equipos de básquet, son gente que también tienen negocio sucio, que todo es un negocio, una cosa cochina. O sea, cómo ves que estas muchachas que emocionaron a todo el mundo, porque decíamos, oye, las vinotintos no sirven para mucho, pero las vinotintos de las muchachas sí funcionan. Y ahí estaba esa muchacha de Irna Castellano y tal. Y sacan y hacen esa denuncia horrible, que tenían un violador como director técnico, que va a ser, que está siendo denunciado por ella, por todas las barbaridades que le hizo a esa muchacha. Entonces uno termina, de verdad, yo te lo digo sinceramente, que yo me estoy reconciliando con el béisbol, es de un tiempo para acá, porque yo después que se destapó el escándalo del dopaje en las grandes ligas, yo de verdad me decepcioné tanto que yo ni veía la pelota. Porque es que yo digo, pero no puede ser, que una cosa que lo divierte uno tanto, no esté exenta de las barbaridades que están ocurriendo en el mundo. Bueno, yo me desencanté con lo de la FIFA. Yo me he ido como desencantando de todo. Ahora, esto que me estás comentando, realmente lo leí y me pareció dantesco. Ahora, eso no te habla, sino de que cuando el modelaje en la cúpula es pervertido, es malvado, es enfermo, pues eso permea a todas las capas. Y no estoy hablando solamente de Venezuela, estoy hablando del mundo. Si te pones a darte cuenta, Daniel, estamos envueltos en una vorágine de progresistas que no son absolutamente nada progresistas, que han cercado al mundo y que nos hemos dejado cercar. Así es. Así que lo que viene es la depravación, es lo que te decía el otro día, el martes. O sea, ¿cómo se protesta desnudándose? Eso no puede ser una protesta. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que tú vas a ser más feminista o menos feminista porque tú apoyas una ley de asesinato, que es el aborto? O sea, que contradice absolutamente todo, porque esas personas, esas mujeres que están pro el aborto, si sus mamás hubieran pensado como ellas, ellas no existieran. ¿Entiendes? Entonces, es todo lo malo, es todo lo pervertido, es todo lo fácil. Porque, bueno, ¿quiénes son los grandes tipos ahora? Bueno, los que se pasean por alfombras rojas mostrando sus riquezas malavidas. Con mujeres exuberantes, bellas, que eso es lo que valen. Entonces, mira, de verdad, es toda una perversión. Y eso te toca la política, y te toca el arte, y te toca el deporte, y te toca absolutamente todo. Tenemos un mundo corrompido. Tú sabes que yo, pero yo a veces me pongo a ver las agendas, ¿no? Las agendas de los partidos, de las agrupaciones políticas. Y a mí me preocupa muchísimo que se haga escándalo con temas que le conviene a la izquierda, que sean debatidos porque saben que dividen, pero se pasan debajo de la mesa las preocupaciones reales. Las preocupaciones reales, las preocupaciones que de verdad están causando un gran problema. Bueno, mira, yo te acabo de ver, discúlpame, déjame que te interrumpo un minutico. Yo te vi anoche una parte del programa, no sé cuántas grabaste, pero una parte sobre la encuesta en COVID, y tú te fuiste incluso a la parte educativa. No lo terminé porque realmente estaba sumamente cansada, era muy tarde. Pero la verdad es que la parte educativa, que yo creo que es la neurálgica, el centro del problema de nuestros países, nadie le había parado, o muy pocos le habían parado. Bueno, yo creo que la encuesta, tú sabes, bueno, la pobreza tanto, tanto se fueron, cosas que son gravísimas. Pero yo creo que lo medular está allí donde tú dijiste. La desesperación, ni siquiera decepción, que no pueden estudiar. Es que no, pero es que además de eso, hay cosas que por dichas no debe dejar de repetirse. Porque quizás hay gente que se aburre, ¿no? Yo te confieso que yo, a mí me preocupa mucho el tema de educación. Yo estudié educación, el tema de mí fue una de las carreras que no terminé, lamentablemente, con tanto avatar en lo que uno andaba metido. Pero yo fui docente durante 12 años en Centro de Instrucción Aeronáutica. Fue una experiencia maravillosa en mi vida. Hasta el día de hoy la tengo, la tengo muy presente. Y yo le, o sea, uno viendo, mi hermano es docente gracias al pedagógico. Y yo creo que soy lo que soy gracias a que tuve oportunidades en la educación. Y que supe aprovecharlas además. Yo cuando veo y cuando vi, cuando fui testigo de experiencias de gente, hay un gran amigo mío, un ejemplo de vida para mí en lo personal. Lo voy a nombrar, el doctor Alizander Romero, médico. Alizander Romero estudió conmigo, o sea, compartíamos en el Liceo Vargas. No estudiamos juntos, pero yo era de Humanidades. Pero teníamos muchos amigos en común. Y fuimos seleccionados juntos en el programa Samuel Robinson, la primera cohorte del programa Samuel Robinson, que fue un programa hecho por la Universidad Central de Venezuela. Antes del chavismo, en el año 97, para revertir la tendencia de que las universidades públicas tuviesen más estudiantes provenientes de colegios privados que de liceos públicos. A nosotros nos fueron a buscar a los liceos. Y nosotros entramos gracias a la evaluación que nos hicieron para ese ingreso. Y yo recuerdo todo el esfuerzo que hacía Alizander para estudiar medicina. Él quería estudiar medicina. Y Alizander en aquel momento era el segundo promedio más alto del liceo y no tenía cupo para estudiar medicina. Siendo el segundo promedio más alto del liceo. No tenía cupo para estudiar medicina. Y gracias a ese programa de la UCB, él logró tener un cupo y logró graduarse. Pero yo, no solamente es que se graduó, sino que yo veía, yo era testigo del esfuerzo que hacía Alizander para llegar corriendo, corriendo desde donde vivía, que vivía bien lejos, bien alto, para llegar al transporte, para subir a la UCB, para subir a primera hora, aunque él no tenía que hacer primera hora, para aprovechar el comedor, o sea, haciendo vida dentro de la universidad, para aprovechar todas esas ventajas. Oye, que además el comedor de la Universidad Central era baratísimo. Y además de eso, era una comida que le permitía, a pesar de todas las cuestiones, le permitía a gente que no tenía en su casa, probablemente para comer, le permitía tener acceso a una comida balanceada. Yo eso lo vi con Alizander, pero lo vi con muchísimos otros más. O sea, yo eso lo ve, yo vi gente, o gente que se graduó conmigo, que era la primera persona que se graduaba de algo en su familia. Y que era gente que hizo un gran esfuerzo y que ese esfuerzo le valió para toda su vida. Yo sé lo que la educación es capaz de hacer para una persona que no tiene recursos. Es que yo creo que si algo, y creo que muchas cosas, yo no soy tan dura como otros en juzgar a la Cuarta República, yo creo que si algo tuvo muy bueno la Cuarta República, fue la construcción, precisamente, de liceos, de universidades, de tecnológicos, sobre todo tecnológicos, de dar capacidad o hacer todo lo posible porque entrar a la mayor cantidad de personas al sistema educativo. Yo creo que, de verdad, eso fue un esfuerzo enorme. Creo que fue mucho mejor en los primeros 20 años de los 40 que en los segundos 20 años. Pero hubo allí, de verdad, un impulso para que la gente, porque era la manera de subir. Así es. socialmente, económicamente. O sea, oye, mi abuelo quiso que todos sus hijos fueran doctores, porque él no lo fue, pero no, doctores digo graduados, no lo fueron todos, fueron dos, otras fueron, pero fueron otras, otras tías fueron normalistas, que por cierto, era una carrera espectacular. Por supuesto, claro. Que hoy en día se necesita tanto, ¿no? Pero mis tías eran normalistas, maestras, eso es lo que eran. Entonces, yo te digo de verdad, ver ese análisis que tú hiciste o que tú referiste de una encuesta del deterioro educativo del país. La gente no está estudiando porque no puede, pues si me puede comer, ¿cómo va a estudiar? Pero es que además de eso, hay una cosa que tampoco se evalúa y que muchísimas veces se da de lado, porque es que el asunto es el microscopio, lo que yo digo, si tú le metes el microscopio, le metes aumento del microscopio, lo que te consigues es más feo todavía. Porque, ¿qué pasaba? Pasaba que las escuelas públicas, las escuelas públicas, gracias al programa de alimentación escolar, comían los muchachitos. Los muchachitos comían y se nutrían. Ey, cuidado, comían las maestras también. También. Que eso nunca se evalúa debidamente. Ahorita, tenemos en Venezuela unas escuelas, Nitu, donde tiene hambre el niño, tiene hambre la maestra, tiene hambre los niños, la maestra, que están en la escuela o en su casa. Está vacía la nevera de la casa del niño y de la casa de la maestra también. Y comían los bebés. Eso es gravísimo. Porque, ¿cómo se va a la escuela con hambre? ¿Cómo la clase con hambre? ¿Cómo enseñas con hambre? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo vives? O sea, es una cosa, es una cosa terrible. Entonces, cuando uno ve eso y cuando uno recuerda, yo recuerdo, yo estudié, porque es que, aparte de eso, que no le vengan a eso, no cuento, yo estudié en la escuela pública. Yo estudié en la escuela pública y me gradué en un liceo público. Y recuerdo en particular cómo había un comedor que, por cierto, la, la, la ecónoma era una, una vecina. Y yo, y yo le tenía hasta rabia a veces porque cuando, en aquel entonces, había un comedor y yo, claro, uno no lo sabía. Después que me doy cuenta, es que no había un problema de hambre generalizada como lo hay ahora. Pero sí había casos de hogares donde no había suficiente comida. Y por eso es que iban cada inicio de año y llevaban a los niños y los medían, los pesaban, les hacían una, una revisión socioeconómica a sus hogares y en ese comedor de esa escuela no iban todos los niños, sino que iba a la ecónoma y tenía una lista de quiénes eran los niños que tenían que ir al comedor porque ya, porque la lista sabían, estaba detectado ya y a mí nunca me llamaban. Yo me imagino que a ti nunca te llamaban. Te llevaban. Yo me imagino. Y además, que además, recuerdo, me conocía y ella siempre me decía, tú no, Daniel, tú no, tú crees que porque tu mamá cocina muy sabroso. A mí me daba risa porque ella conocía a la señora amada y éramos vecinos. Pero después fue que yo entendí eso y yo dije, oye, pero te pones a ver, te pones a ver y eso era lo que había que hacer y la señora iba a ver a los muchachos y le decía, mire, véngase que usted tiene que ir para el comedor y se los llevaba, se los llevaba y los sentaba comienzo, se estaban con niños a verlos comiendo. Eso. Y todo eso. Cuando tú dices que los niños, cuando yo veo esas cifras que dicen, no, bueno, el 90% de la educación se está dando de forma remota, cosa que es mentira porque no hay internet en Venezuela que aguante eso. Tú además dices, ¿y qué están comiendo esos niños? Porque no hay programa de alimentación escolar. Nada. Entonces. Nada o muy poco. Además de que no están estudiando. Ni están estudiando ni están comiendo. Entonces eso te habla del deterioro profundo que tiene la sociedad venezolana. Mira, no hay sociedad que se pueda levantar dentro de la ignorancia. Eso es imposible. Hay que educarla, hay que formarla. Y estos saben de destrucción. Entonces, a eso van. Pero lo más grave es que lo que se llama oposición no habla de estos temas. ¿Por qué? Porque también le interesa la ignorancia. No se habla. Claro. No se habla del tema. No está en la agenda. Lo que le interesa es ven acá, vamos a votar. Yo te voy a dar esto, el rebusque. Hay algo peor, Nitu. Hay algo peor. La infame costumbre de hacer política repartiendo comida para utilizar esa miseria. y tú ves y tú ves cómo hay y tú ves falsarios, falsarios, prostitucularios y miserables que tenían y tienen ONG y que de ayuda humanitaria repartiendo comida, poniendo a la gente a hacer cola para repartirle sopa. Horrible. Yo peleé con muchos Dani antes de venirme. Horrible. Yo peleé con algunos porque los veía incluso en Chacao parando un camión de pollos con el afiche de candidatos y yo les decía a mí, esto es una porquería lo que tú estás es una infamia y además estás haciendo lo mismo que el chavismo. Yo no digo que no haya necesidad pero porque usted tiene que tomar la foto y poner a la gente al niño a tomarse la foto con el vaso de leche en la mano. Eso es infame. A mí eso jugar con el hambre hacer propaganda de esa manera bueno, no sé es que yo me formé en un colegio católico entonces a mí me enseñaron que lo que la mano derecha da no lo ve a la izquierda. Eso nos lo decían en la casa a todos. Entienden entonces yo la verdad la política para mí dice tú puedes hacerlo pero no lo digas. Pero es que eso no es la forma pero es que yo lo comenté ahorita por cierto con un... No, porque si tú tienes un empresario amigo que es pollero y te regala un camión de pollo ah bueno, cómo no, páralo en una esquina y que todo el mundo le vendas el pollo a precio regalado pero no peguen ni la ficha. Ni tú. ¿Qué era la romería blanca? ¿Y la verde? Y la verde. Era una forma de con donaciones recolectar fondos para los partidos. ¿Por qué se acabaron las romerías de los partidos? Porque los partidos ahora son agencias de captación de dinero y ellos no necesitan pedirle dinero a la militancia. A mí ni me hablen que yo no me acuerdo cómo se llamaban en Copé y este... Tenían un nombre... Sí, también y entonces aquello era que pasábamos semanas haciendo sándwiches, haciendo cosas en las casas porque eran como tú lo estás diciendo éramos las familias. Era para para recaudar dinero cuando se acabaron es una gran señal cuando se acabaron las grandes jornadas de los grandes partidos para recopilar dinero pero eso fue una señal de que los partidos habían sido corrompidos por el dinero. Y por el narcotráfico porque cuando tú ves que una campaña electoral cuando tú ves que una campaña electoral cuesta las fortunas que cuestan en Venezuela tú dices que es real del narcotráfico. Y tú entiendes que el narcotráfico está quitando, poniendo, cambiando alcaldes, gobernadores, presidentes... Bueno, en Venezuela el presidente está puesto hace tiempo pero en eso es que andan. ¿Tú no crees después de ver eso? Yo en estos días lo pensaba viendo porque uno puede ser... Es complicado, ¿no? Estar en un país donde hay campañas electorales de verdad y elecciones de verdad y uno está viendo la cosa y uno está comparando todo el tiempo y uno dice mírame eso. Mira cómo hacen la cosa aquí. Todos los partidos hacen lo mismo. Una ficha de cartón, una cosa tal, una propaganda. Yo considero que si algo debe hacerse en la Venezuela que nos toque construir en el futuro es prohibir prohibir las campañas electorales tal cual como las tenemos. Hay cosas que hay que prohibir. ¿Qué prohibiría yo? Prohibido los pendones, prohibido los volantes. A mí que no me papelen las paredes con afiches de nadie que me toca. Basta, prohibida las pintas en las paredes dañando el ornato público. E inclusive yo reglamentaría la propaganda en radio y televisión. Yo también. Y yo diría que es más el Estado que el Estado destine un presupuesto y que sea un presupuesto limitado. Perdóname un momentico, Dani, Dani, en la Cuarta República estaba regulada la propaganda en la Cuarta República que suena feo, en la democracia. En la democracia civil Muy bien. Ajá. Estaba, había, estaba reglamentado tres minutos para uno en radio, tres minutos para el otro en televisión. Era, no sé si eran tres minutos o eran cinco minutos diarios. Pero había una reglamentación. Había una reglamentación, pero aún así esa reglamentación era del tiempo máximo, pero no de los montos máximos que en Venezuela nunca se reglamentó. Y eso trajo muchísimo conflicto. Y por supuesto, el chavismo lo degeneró todo. Porque si algo es el chavismo es la metástasis de los pequeños problemas que habían antes. El chavismo lo convirtió en, bueno, en la base de su movimiento. Yo, yo, yo considero que si algo debe hacerse en el futuro es prohibir de, de, de toda forma los gastos dispendiosos en campaña y que la, y que la propaganda que es donde esta gente gasta, todas esas cosas, sea una cosa limitada. Que cada candidato esté obligado, porque aparte de eso debería estar, debería ser obligatorio un debate. Yo considero que eso debe ser obligatorio. Ah, no, pero en Venezuela eso no lo hay. No, 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 no. Tiene que ser obligatorio un debate en la televisión nacional. Que la gente vea. Ahí no hay programas, ahí no hay ideas, ahí hay un quítate tú para ponerme yo para ver cuánto voy a robar. Entonces, estás viendo que, en qué termina entonces la, 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 esa politiquería. En quién gasta más y quién gasta más el que recibe más y quién recibe más el que se vende más. Si nosotros logramos acabar con eso, no va a haber un caprilito recibiendo el dinero de Odebrecht para hacer una campaña donde, donde tenga que recorrer el país 70 veces o simular que lo, que lo, que lo recorre, ni gastándose ese, ese dineral. Y ya vas a tener ahí una limitación y los partidos no van a tener esa, esa, esa cosa que llaman la maquinaria, no es que necesitan recursos para mantener la maquinaria. ¿Cuál maquinaria? Un poco es vagos, un poco es vagos que, que, que su única labor es ir a llenar un escenario para aplaudir a un líder. Esas cosas yo creo que hay que irlas metiéndole a la cabeza y se acaban. Yo vuelvo, yo vuelvo y te repito, te lo dije en un programa, yo, y tú también, tú también me lo dijiste, yo fui militante y a mí nadie nunca me pagó por nada, yo más bien puse de mi bolsillo porque yo creía que era mi deber. Tiempo aquello. Tiempo aquello. ahora todo es un pago, todo es un, unos reales, pero además, muchos reales. Este, y te lo dije también esta semana cuando yo vi aquella declaración de, de, de aquel sujeto, Leopoldo. Este, bueno, no, este, si nada sirve, las elecciones van a ser un fracaso, no te, no son transparentes, no son verificables, no son esto, pero hay que ir porque nosotros tenemos que organizar el país y organizar a la población y organizar a la población y buscar finanzas para el partido más de las que tienen porque esos partidos tienen. Es que eso, de eso se trata todo, lo que pasa es que, claro, no lo dicen. Cuando dicen que no mantenernos movilizados, ¿qué es lo que buscan? La justificación para pedir real. Y además, otra cosa importante que no lo pierdas de vista, la justificación para gastar los reales, es decir, para decir, no, mira lo que hicimos con los reales que tú nos diste, porque también, y además de eso, para las operaciones de lavado, porque las campañas electorales son una gran operación de legitimación de capitales, pero que, por supuesto que sí, ese dinero circula dentro, los que hacen la franera, los que hacen los pendones, los que hacen los volates, los que hacen las propagandas, los que hacen, los que las ponen las propagandas al aire, o es que acaso, o es que acaso vamos a ver distinto a una operación de lavado el hecho de que una persona mande a hacer una propaganda con una empresa y pague a gorrín para que la ponga al aire en globovisión, de que estamos hablando ahí de legitimación de capital, por Dios, es que hay no hay más nada que analizar, entonces si nosotros nos rompemos con eso en el futuro, vamos a seguir teniendo unos politiqueros con una etiqueta de precio de venta al público en la frente. Sí, mira, tú sabes que yo pensaba en estos días, si yo estuviera en Venezuela, imagínate tú, bueno, por supuesto que yo no voto, pero imagínate tú el que tiene dudas, tú sabes lo que es, por ejemplo, en el estado Miranda, que es mi estado, decidir entre Ocarís y Uzcate, pero por Dios, y no sé quién es el del PSU, no, Rodríguez, tú te imaginas la tragedia, Miranda, tiene una tragedia, tú sabes lo que es decidir entre esos tres sujetos, yo te digo, verdad, qué cosa tan terrible lo que nos ha pasado, pero yo no quiero ni pensar lo que está pasando en Vargas, porque ahí es igual o peor que lo que está pasando en Miranda. ¿Y en Nueva Esparta? No, 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 no es Nueva Esparta. Es que tú, te digo, le metes el microscopio y es peor. Yo te digo, pero Dios mío, ¿quién puede pararse a votar por estas, por estos individuos? Pero es que cada uno es, porque mira, quizás uno, yo siempre traté de votar por el mejor, pero yo reconozco que en estos 22 años yo votaba por el menos mal. Ok, la verdad es que lo reconozco, no era por el mejor, por el menos mal, pero es que aquí todos son pésimos. O sea, porque ya se acabaron, porque los menos malos demostraron que no por ser menos malos eran buenos. Y entonces, ahora llegó lo peor. Y entonces están ya en el nivel de pauperación moral suficiente como para que uno entienda, porque, cómo no, una persona puede decir, bueno, yo en el 2006 como dice el pobre Neomar, que le tocó votar por primera vez en el 2006 por Rosales al pobre. Entonces él dice, imagínate tú, la desgracia de mi generación, que la primera vez que voté, tuve que votar por Rosales. Pero es que una cosa era votar por Rosales en el 2006 y otra cosa salía a votar por Rosales. Claro, porque es que en el 2006 uno todavía creía que esta gente... No lo conocíamos y no lo conocemos a cabalidad. yo algún día te contaré, pero yo sí sabía quién era Rosales. Bueno, yo tenía referencias, pero en realidad, Nitu, también pasa otra cosa y yo creo que nosotros debemos de dejar de autocastigar. Te lo decía en estos días por un programa aquel, programa aquel que habías hecho. Aquel. y yo también con respecto a la forma que uno ha votado en el pasado. Yo creo que uno también, sí, quizás hemos sido irresponsables en algunas ocasiones al no averiguar algunas cosas, pero también tenemos que entender que los ciudadanos venezolanos hemos sido todos los responsables que hemos podido ser a la hora de votar por unos tipos que en realidad no nos pueden culpar a nosotros de lo que ellos hicieron, porque yo no le dije a Rosales que se vendiera, yo no le dije a Capriles que se vendiera, yo no le dije a esos bichos que fueran y que se entregaran al chavismo y cuando ellos lo hicieron, lo hicieron traicionando la confianza que yo les di con el voto, que fui un pendejo al votar por ellos y no saber que los tipos lo iban a hacer, quizás, pero yo creo que también hay que poner las responsabilidades donde están, o sea, ellos son los traidores, ellos son los colaboracionistas, ellos son los entreguistas y los secuaces, no nosotros, que tenemos una responsabilidad, si la tenemos, nuestra responsabilidad es evitar que eso vuelva a ocurrir. Nuestra responsabilidad es decirle al mundo lo que pasó en Venezuela para que no pase lo mismo en otras partes, donde yo veo gente, yo vi hoy, por ejemplo, Petro, en Colombia, yo no sé cómo es posible que con más de un millón y medio de venezolanos huyendo de Venezuela para Colombia, haya gente en Colombia capaz de pensar que van a lograr algo votando por Petro, pero bueno, nosotros también lo negamos con los cubanos, pero fue lo mismo que pasó en Perú, por ejemplo, un millón doscientos mil venezolanos en Perú, yo no entiendo cómo votaron por Pedro Castillo, uno no se explica, pero yo veía hoy a Gustavo Petro diciendo que se había agotado la primera edición de su libro, que pronto iba a salir la segunda y le exigía a la gente que no comprara los libros piratas porque les habían pirateado su libro y entonces yo leía eso y yo decía ah, pero miren al señor comunista exigiendo que el capitalismo prevalezca y que le compren su libro y que le paguen sus derechos de autor. Así la vida es un mamé, chico, pero exige que a ti el capitalismo te pague. Por eso es que yo sigo pensando en esto y lo que te estaba diciendo ahorita que la responsabilidad de los venezolanos es seguir diciendo lo que nos pasó evitar que nos vuelva a ocurrir a nosotros poder salir de esta desgracia pero muy sobre todo evitar que en otros países cometan el mismo error y que se llegue a situaciones peores porque eso es lo que no vieron los peruanos y eso es lo que no ven los colombianos. Venezuela tuvo Venezuela tuvo aguantando como 15 años. Venezuela aguantó esas costillas de la sociedad venezolana aguantaron el embate durante 15 años gracias a que había una economía petrolera y al final se rompió Perú no tiene esa costilla ese costillar petrolero no lo tiene Colombia para aguantar los embates del socialismo de esa manera allí la situación va a ser mucho peor van a ver el hambre la miseria y la destrucción mucho más rápido que la que la vio Venezuela Venezuela tuvo una ensoñación de 10 años con los altísimos precios del petrolero pensando que esa fiesta era infinita que el cupo Cadive no importa que haya Cadive porque a mí me dan mi cupo que maravilla hasta que vino la gran caída del año 2014 cuando le dimos la cara al hambre del 2014 al 2017 en Venezuela empezó a venirse el hambre y no ha terminado todavía estamos en ella pero tú sabes cuál es mi angustia que se va a hacer realidad si toman la joya de la corona el sueño de Chávez y de Fidel que es hacer una gran Colombia pero basada en el narcotráfico a ellos no les importa ni el petróleo ni el gas ni las minerías ni el café no, no, no lo de ellos son las rutas del narcotráfico la perversión la corrupción de la población por hambre eso es distinto empezó con Chávez Chávez es la génesis de la perversión en América Latina gracias a la chequera de Pedreza después de Chávez fue Lula fue Correa fue Evo fue acuérdate 14 presidentes en América Latina ahorita van 7 van 7 otra vez y avanzando y avanzando y es peor ahora porque yo podría imaginarme que con el dineral que había en Venezuela en manos del chavismo yo sé cómo se compraban voluntades y sabemos todos que habían presidentes que no eran ninguno socialista sino que veían sino que lo que eran corruptos y veían la chequera de Chávez y decían yo me entrego no hay problema pero ahorita no hay una chequera ahorita lo que hay es una desgracia venezolana con hambre con refugiados con padecer diario y plata pareja del narcotráfico no se te olvide real rodando pero por supuesto pero las consecuencias están a la vista cosas que antes no estaban ahorita hay unas garantías cosas el venezolano que viajaba en esos años de bonanza del chavismo viajaba con los dólares de Cadivi y seguía siendo el venezolano tabarato dame dos que llegaba a esos países aquí empezaron a llegar los refugiados con la de la pobreza creada pero el chavismo fue de unos años para acá por lo tanto no hay peor muestra para un latinoamericano de la desgracia que puede significar la llegada del chavismo a esos países que estos refugiados venezolanos yéndose a pie del país así es tenemos que terminar pero quiero que la semana que viene fíjate yo tuve una visita ayer de dos amigos venezolanos que tienen que ir a un bautizo en una isla no recuerdo si es San Martín o San Bar o una de estas y para llegar tienen que ir a Panamá de Panamá tienen que ir a Guadalupe porque querían ir por ejemplo a Curacao para de ahí ir a la isla esta que van y en Curacao no le permiten a los venezolanos sino que tienen que llenar como 15 requisitos para hacer trasbordo pues entonces y me contaban todo esto y lo difícil que les es llegar a esa isla del Caribe yo decía mira para entrar a El Salvador el venezolano tiene como 15 requisitos que llenar pero para llegar ahora a Aruba y a Curacao que eran el patio de los venezolanos ahora les piden de todo hasta el tipo de sangre y siempre y lo voy a decir así vivieron de Venezuela y de las ayudas de Venezuela del agua de Venezuela de no sé qué de Venezuela etcétera etcétera y ahora maltratan de esta manera a los venezolanos que ni siquiera se quieren quedar que quieren hacer un trasbordo nada más pero entonces para y para entrar a estas otras islas también son 10 requisitos 12 requisitos no somos caribeños los caribeños no nos tratan bien nosotros somos venezolanos que no se nos olvide todas y cada una de las humillaciones que nos han hecho y que nos hacen constantemente a mí no se me va a morir tú sabes que una de las cosas que yo que y lo digo así un día yo conversando con Mario le dije ¿sabes qué? nosotros más nunca vamos a ir a Aruba en protesta más nunca y Aruba es bella y su gente puede ser muy linda pero hay nadie ha dicho nada por el maltrato a los venezolanos pero cuando los venezolanos iban a gastar el dinero ahí sí era muy chévere estas cosas no se nos pueden olvidar Daniel no se nos pueden olvidar nunca es una es parte de lo que debemos hacer sin duda alguna te quiero un montón igual Nitu gracias nos vemos la semana que viene en tu canal así es hasta pronto amigo no se nos pueden